Música Llegamos a la misión solidaria 2018 que se realiza por onceavo año consecutivo y por supuesto vamos a mostrarles cómo trabajan todos los voluntarios aquí y apoyando a Calle que es parte de Perros de la Calle, allí nació esta movida que ayuda a miles de personas así que les vamos a mostrar todo en esta nota de repechaje Música Es muy importante todo esto, ¿no? porque creció muchísimo, once años ya, de LPS sumo ahora pero digo, se ve el movimiento que crece cada año Sí, la verdad que bueno, la difusión que le da Telefea al sumarse es impresionante y esto hace que se potencie más el laburo de Manu Lozano con Fundación Sí y ya lo que vendrían haciendo Andy y todos los chicos de Radio Metro, ¿no? Matías, el finito del staff de la radio Es el tercer año que vengo y bueno, y aparte está muy bien organizado o sea, venís con las cosas en auto o en moto o en un taxi y está todo, es muy dinámico los chicos reciben las cosas y las chicas sí tienen todo un sistema de logueo de las diferentes cosas que vos vas donando la comida va en un lugar, los colchones van en otro, la pizza va en otro lugar los juguetes para niños, o sea que está muy bien organizado y tenés la certeza de que todo lo que vos donás llega a destino Once años, sí, impresionante, la verdad es que hoy ya a las cinco y la mañana había cola y este año con el agregado especial de... se está haciendo en todo el país digo, estoy recibiendo fotos de lo que se junta en Tierra al Fuego, en Chaco, en Formosa, Misiones increíbles, alimentos es la prioridad pero recibimos todo lo que estemos en estado ropa, colchones, muebles, útiles escolares, frazadas, pañales así que todo el que se acerca puede dejar sus donaciones La idea es que crezca año a año y te agradecemos y bueno, ojalá que se junten mucho más que el año pasado y que esto siga porque la verdad que es un movimiento hermoso Gracias a ustedes y obviamente se pueden sumar dentro de todo el año www.fundacionsi.org.ar, ahí están todas las formas de ayudar Se siente mucha emoción ver como todos están perfectamente organizados para poder seleccionar todo y los camiones que van entrando y se van cargando y van saliendo y la gente que hace colas y colas para venir a donar así que me parece que está buenísima esta movida y que esté así, no todo perfectamente organizado la verdad me da mucha emoción Esto está buenísimo, más allá de donde nació, es cierto que nació un perro en la calle pero se ha hecho tan grande, tan masivo que era el objetivo que es de todo, digamos uno ve pasar gente permanentemente vos lo viste, Anto, los autos que pasan uno atrás del otro los camiones que se van yendo uno atrás del otro lamentablemente se necesita hacer esto, ojalá no se necesitara pero bueno, se necesita hacer esto y nada, es un granito de arena no resolvemos probablemente la vida de nadie pero si por ahí algunas semanas algunos chicos pueden ser un poco más felices uno siente que lo que está haciendo es aportar algo desde nuestro lugar porque más allá de que no nos corresponda, bueno, algo hay que hacer bueno, a partir de eso es que decidimos Andy y Calle en su momento dijeron, bueno, era para un comedor se fue extendiendo hasta llegar a esto que ya es impresionante y que realmente enorgullece enorgullece ver que los oyentes de la radio se ponen la camiseta y dicen, bueno, yo también quiero ayudar y se logra esto que es algo que sinceramente año tras año nos va sorprendiendo le pongo un poco de humor porque no es excluyente no es que para hablar de algo solidario o algo que es una fiesta como estar acá hay que ser sobrio sobrio no, solemne no, solemne no, sobrio es que no sea hasta ahora, ¿sí? no, no, estoy bien, bien digo, hay cosas que se mueven, muy bien sobrio también, va sí, sobrio, por lo menos sobrio ¿estás borracho vos? no, no, hoy estoy sobrio bueno, por eso te decía se puede poner humor, amor y estamos acá muy contentos la cantidad de camiones se suma a Telefe este año que imagino, es importante para ustedes también y estamos esperando DirecTV pero por ahora está Telefe y muy contentos de sí, de más que nada para que podamos llegar a todo el país que se desafíe en todas las provincias hay un lugar donde la gente pueda acercar sus donaciones y bien este es el programa de Cayetano así que yo le quiero pasar la posta a él y que les haga unas preguntas porque usted los conoce más yo con Cayetano no hablo yo, por ahí Jules yo no, no, pero no te vayas no, no te vayas bueno, pero dejame hacer la nota esto no era lo convenido dejame hacer la nota a mí esto no era lo convenido ¿a dónde vas? pero si es el programa la nota de la conicia bueno, pero es lo mismo no, no es lo mismo se fueron no sé quién es dar la nota vos perdón ahí estaban los chicos de Perro de la Calle en esta admisión solidaria 2017 bye Gracias por ver el video.